Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. ¡Gracias por ver el video! Norte 15, Coden Daute Radio, con Fidela Velázquez y Pedro Delgado. Fidela, muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo a esta que es tu casa también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Pedro Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Narciso. ¿Cómo estamos? Hace casi un mes que no aparecía por aquí. Perdón por la ausencia, pero lo veo todo hasta mejor. Te veo hasta más deslocado. Sí, eso me decías cuando entraba por la puerta, yo no me lo creo. Está más guapo. Creo que es una percepción tuya. No, 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 está más guapo. Sí. Bueno, ya acabaron los carnavales y de nuevo la barba, ¿no? De momento. Bueno, de momento hasta ahora que llega el verano. Ahora que estoy metido en obra y eso, ya estoy más ahí pendiente de otras cosas, pero bueno, ya me la quitaré. Ahora, porque después hay que ir a la playa y eso para que no quede en la marca. Claro, claro. Yo me afeité hoy, como habrás visto, esta mañana me afeité. Tú sabes que suelo tener también un poquito de barba. Está más guapo. Y la verdad es que yo creo que es por eso, que me viste sin barba. No, no, está más delgado. No sé si estás haciendo dieta o estás yendo a caminar o algo de deporte. Estoy haciendo la misma vida sedentaria de siempre con, en fin, con mi... Por cierto. Con mi vicio del tabaco, que no es un buen hábito, pero lo reconozco que es así. Que antes decías que no sabías de qué hablar. Yo, antes de comenzar, que sé que eres, aparte de haber sido entrenador de balonmano y amante del deporte en Tenerife, que darle la enhorabuena al Cisnero, que después de 30 años acaba de subir a División de Honor de voleibol. Sí, señor. Y al Cuasta Piedra, que es un club histórico de Santa Cruz, que antes tenía sección masculina, ahora se ha convertido exclusivamente en femenino, pero también ha subido a División de Honor, con lo cual tenemos dos equipos en División de Honor femenina, en voleibol, y el Cisnero, que después de tres décadas acaba de recuperar la máxima categoría, esperando a ver si ustedes, los del 3 de mayo, se ponen de acuerdo, retoman el equipo y lo vuelven a subir para tener un equipo como el 3 de mayo histórico en la División de Honor del balonmano. Ah, yo te tiro el guante a ver si, como sé que tienes el grupo ese de los antiguos y tal. De los veteranos, ¿no? Pero eso es difícil. Lo que sí es cierto es que hay, bueno, hay algún acople de sonido, sí. Lo que sí es cierto es que el ascenso del Cisnero, como bien tú destacas, Pedro, es histórico porque en esos años, en los setenta y pico, los ochenta y pico, el Cisnero fue el primer equipo canario que subió a División de Honor del voleibol junto con el Guaguas Las Palmas, bueno, que tenían entre los dos equipos un nivelazo de que, sobre todo el Guaguas, de ganar ligas nacionales y todo. El Guaguas fue después. Fue después del Cisnero. Claro, pero el Cisnero fue... El Cisnero fue primero con Rafa Navajas. Claro, y fue fundador además de la Liga Profesional de Voleibol de este país. Después vino el Guaguas, pero el Cisnero es un equipo histórico. De hecho tiene una cantera que yo creo que es de las mejores, o sea, el Cisnero, el Cisnero como colegio tiene una cantera de voleibol increíble. O sea, los niños, es raro el niño que no juega a voleibol en el Cisnero. Por cierto, y cerramos el tema de deportes. En Balonmano esta mañana recibíamos la noticia de que se publicaba en el Marca que el nuevo seleccionador nacional femenino de las Guerreras es Ambrose Martín, jugador nacido en Arrecife, Lanzarote, que jugó en el 3 de mayo, después de estar yo, a mediados de los 90, y jugó también en el Portland San Antonio de Pamplona y en otros equipos de la península, y que como entrenador, que yo no lo sabía, con un equipo húngaro, ha ganado cuatro Champions League del balonmano femenino. Por eso hay que recuperar el balonmano. Y lo han traído como seleccionador nacional de España. Pues hay que recuperar el balonmano en esta isla, que también fue el 3 de mayo, fue un equipo histórico, no solamente en el balonmano canario, sino en el balonmano nacional. O sea, un equipo histórico que habría, no sé si con el mismo nombre o como fuera, pero habría que recuperarlo, como hizo el Canarias cuando desapareció y se tuvo que refundar. Y lo último, en Tacoronte, el club balonmano Tacoronte, que además el entrenador y el presidente son antiguos jugadores del 3 de mayo, el presidente Leo Domínguez, un gallego que se quedó afincado aquí, que jugaba en el 3 de mayo de pivote, en la época mía. Y luego Correa, primera línea del 3 de mayo también un poco más joven, ya en otra época posterior a la mía. Son entrenadores y presidentes de ese equipo y salían hoy a la península, a Galicia, a jugar la fase de ascenso a primera nacional, que sería como la segunda división de fútbol, ¿no? O sea, la categoría de plata. Vamos a ver si... Ojalá, ojalá. ...que asciende ese equipo de Tacoronte. Porque, bueno, el nivel ahora mismo del deporte, que no sea, bueno, el fútbol, pues sabemos cómo está, tampoco lo voy a mencionar. Pero fuera del fútbol, en baloncesto femenino, en baloncesto masculino, en voleibol, en waterpolo, en otros deportes, digamos, minoritarios, está siendo muy potente. Pues sí. Terminamos de hablar de deporte. Fidela, ¿tú de deporte no vas a hablar nada? No, pero aquí sí quiero hablar del Día del Trabajo y de encuestas electorales. Muy bien. Empiezo por encuestas electorales. Ahora proliferan las encuestas electorales, unas encargadas por medios de comunicación, otras encargadas por los propios partidos. Y el otro día me llega una encuesta. No voy a decir por qué medio, al parecer encargada por un medio determinado. Pero, claro, yo tengo una deformación estadística. Y es de las pocas que me llegan con una ficha técnica. Lo primero, para los que me oyen y leen encuestas. Una encuesta sin ficha técnica no vale nada. Porque yo hago una encuesta, busco a 300 amigos y les pregunto por su tendencia de voto. Y, claro, como son mis amigos o son mis familias, van a decir que yo, que me van a votar a mí, si yo fuera candidato. Por tanto, las fichas técnicas están para comprobar la fiabilidad y la validez de esa encuesta. Cuando no hay ficha técnica, la encuesta es muy sospechosa. Cuando tiene ficha técnica como esta, a la que me voy a referir. Bueno, pues Tenerife tiene alrededor de un millón de habitantes y en Santa Cruz viven aproximadamente 200.000, que es el 20%. Bueno, pues en esta encuesta que publica este medio, resulta que el 80% de los encuestados son de Santa Cruz y el 20% del resto de la isla. Pero era una encuesta a nivel insular. Claro. Y el 20% encuestado de Santa Cruz. Claro, es que realmente hicieron al revés. El porcentaje es al revés. El 20%, que es la población de Santa Cruz, de la totalidad, resulta que el peso dentro de las cuestas es el 80%. Y el resto de la isla, que es el 80% de la población, el peso es el 20%. Pues señor, no me engañe o no nos engañe. Pero tenía ficha técnica. Tenía ficha técnica. Que por eso detectaste esa cuestión. Claro, claro. Pero ¿y sabes cómo se hizo la muestra dentro de Santa Cruz? Porque igual le preguntaron a todos los de la Mimosa. Entonces, claro, ganar Pepe, pues... Claro, porque después tiene que ser aleatoria las muestras. Digo yo. Las muestras son aleatorias. Antes, cuando había teléfonos fíos, se hacían por teléfono y se hacía una selección de... De las calles, de la zona, de los distritos. Sí, más o menos. Y tenía cierta fiebre. Ahora, yo no sé cómo seleccionan la muestra. O se pone... O mandan, claro, porque es más barato, manda a una persona a la Plaza España, y todo lo que pasa. Sea extranjero, sea peninsular, sea lo que sea, le preguntan. Es que yo, como no sé... A mí no me han preguntado. No, es que... Estoy viviendo en Santa Cruz últimamente y no... A ver, es obligatorio, para ser creíble, que una encuesta tenga una ficha técnica. Si no tiene ficha técnica, no se las crean. Ollentes, no digo los políticos, porque los políticos intentan a veces colar esas encuestas que dicen cosas como que van a ganar y tal. No, 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 no. Ollentes, una encuesta que se publique donde se publique, sin ficha técnica, no sirve para nada. Lo cual quiere decir, para que los y las oyentes, todos y todas, lo entiendan, que cuando lean en un diario una encuesta, busquen la ficha técnica. Lo primero. Si no está en esa información de esa encuesta, no se publica la ficha técnica, ojo al dato, ahí hay... Algo. Gato encerrado. Gato encerrado, sí. La ficha técnica lo tiene que tener todo, como se eligió la muestra, que muestra qué cantidad de personas. Porque no es lo mismo hacer una encuesta para una población chiquitito de 5.000 habitantes que para casi un millón de personas que viven en la isla. Mira, yo, por ejemplo, ahora mismo, Fidela, en el Canarias Ahora, que dirige Carlos Sosa, desde Gran Canaria, pero bueno, que tiene alcance regional, es cierto, bien es cierto, que publican un porcentaje de noticias mayor relacionadas con la provincia hermana que la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero abro aquí. Encuesta pone el... Digo también como a modo de ejemplo para quienes nos escuchen, por lo que decía tú, Fidela. Encuesta 28M. El PSOE superaría a coalición canaria en la laguna 24 años después y Alberto Rodríguez podría entrar y ser clave con Drago Verde Canaria. Abro la información y dice Encuesta de Ágora Integral. El mismo titular, información sobre el tema, con gráficos, con comparativa de este año y el año 19. Voy a ver si encuentro la ficha técnica. Ficha técnica. Aquí está. La población o universo está formada por 126.162 personas con derecho a voto con 18 o más años. El estudio cuenta con las siguientes especificaciones. Tamaño muestral, 500 encuestas, margen de error global, más o menos 4,37% con nivel de confianza del más o menos 95%. Esto es lo que dice la... Esta encuesta, por ejemplo, es viable en ese aspecto, ¿no? Esa tiene... Acércate al micrófono. Esa tiene ficha técnica. Esa encuesta, hay que confiar en que han sido encuestadas las 500 personas y... También habla, perdona, para terminar con la ficha técnica, el trabajo de campo se ha llevado a cabo entre el 5 y el 23 de abril, proporcional al tamaño poblacional de las seis zonas de la ciudad, selección aleatoria del individuo con cuotas de sexo y edad. Perfecto. Eso es una ficha técnica. Incluso te dice en qué periodo, porque no es lo mismo hacer una encuesta cuando, no sé, cuando acaba de pasar un suceso X que puede perjudicar o desviar la intención de voto a cuando no ha pasado nada o cuando ha pasado algo favorable a alguno de los grupos que comparecen. O sea, esa ficha técnica es correcta. Se entiende que Ágora ha hecho un trabajo impecable en cuanto a encuestas. Pedro. Yo es que no me creo en nada de las encuestas. Yo creo que las encuestas en todo caso es un... Para la gente que se dedica a la política, para los partidos, es una herramienta de trabajo interno, pero no significa absolutamente nada. Pero te explico por qué. Yo que he tenido algunos cargos de dirección dentro de algún partido, a mí cuando me decían a hacer encuestas siempre me negué. ¿Por qué? Porque si yo le digo al candidato la encuesta es positiva, igual se duerme, pero si digo que es negativa igual se me echa para atrás. ¿Para qué sirve la encuesta? El candidato tiene que creer en sus propias posibilidades y además convencer a la gente de lo que él mismo está convencido. Las encuestas son una chorrada. Es un tema de marketing que venimos importando de otros sitios y es para autocomplacerse uno y otro pues no lo sé para qué la usan porque realmente y muchas veces los mismos partidos usan esas encuestas para poder quitar y poner a gente dentro como candidato. Ha pasado en el PSOE, ha pasado en el PP, ha usado encuestas para decirle a candidatos que no se pueden presentar o para poner a otros. ¿O no te acuerdas lo que ha ocurrido en Madrid o ha ocurrido en Valencia o ha ocurrido en Cataluña donde se han cargado a candidatos válidos para poner a otros que dicen que las encuestas los aupaban? Entonces no me creo nada de las encuestas. Las encuestas al final sirven para los medios de comunicación para vender periódicos ahora ya que tampoco las entiendo porque vender periódicos no va bueno para vender clics en sus publicaciones en las redes y para poco más porque además en España bueno en España no en el mundo últimamente se ha ido demostrando elecciones tras elecciones que las encuestas fallan y fallan por mucho fallan por mucho las últimas en Estados Unidos que es el país de las encuestas decía que Donald Trump estaba ahí con Biden o que iba a ganar las elecciones y mira Biden le dio un repaso que le sacó tres o cuatro millones de votos por arriba y bueno lo barrió aquí por ejemplo estaba yo mirando porque claro tienes que calcularla con unas fórmulas matemáticas y tal pero ya todo está en la red y entonces busqué una calculadora de tamaño de muestras para una investigación y para una población de 120.000 habitantes que es la que tiene la laguna nivel de confianza el 95% que parece ser que era lo que daba y margen de error el 4% este daba un 5% me parece más o menos 5% bueno pues margen de error si le pones un 4% el tamaño de la muestra tiene que ser 600 personas y esta era de 600% de 500% de 500% o sea que está un poquito por debajo está un poquito por debajo claro pero tú dices un matiz importante si se hicieron las 500% hombre no vamos a dudar bueno no vamos a dudar de la empresa que la hizo no 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 yo digo los encuestadores cobran por encuesta claro y a lo mejor le pregunto a mi madre a mi primo a mi tío a mi sobrino a otro tú conoces a alguien que le pueda hacer la encuesta no lo sé porque normalmente son poquitos jóvenes es que no lo sé no lo sé la fiabilidad de estas cosas yo entendiendo que es fiable está un poquito por debajo de la muestra debería ser un poquito más elevada y quien habla Fidela es matemática ojo pero cuidado que un 4% docente en matemática un 4% de mal en error es mucho mal también es mal sí sí pero bueno que está dentro dentro de lo matemáticamente correcto aunque es verdad lo que tú dices Pedro de que después las encuestas muchas veces o en la mayoría de los casos no reflejan lo que después se produce en el resultado electoral un 4% de mal en error de 126.000 son ¿cuánto es? 126.000 un 4% son 12.000 son 12.000 son 5.000 4.000 5.000 personas 5.000 personas 5.000 votos es mucho es mucho 5.000 votos que se vayan de un sitio para otro totalmente no son 5 porque son 5 que los pierde y otros 5 que los gana son 10.000 claro y sobre todo con la ley de ONG que es el cálculo electoral partidos más votados se benefician más de esos votos no me creo nada las encuestas normalmente además las empresas saben quién les paga y normalmente hago un poquito de cosita para que te beneficie eso es así porque no es lo mismo que si lo paga el PSOE que si lo paga el PP ya oye hablamos de del empleo la noticia es que el paro en Canarias ha bajado un 2% en abril y en cuanto al dato interanual las islas también han experimentado estoy leyendo información del diario punto es las islas también han experimentado una caída al descender en 19.289 los parados lo que porcentualmente se traduce en un descenso del 9,69% de los de los 179.692 desempleados registrados en nuestras islas a finales del pasado mes 93.118 pertenecen a la provincia de Las Palmas donde este indicador bajó un 1,6% al contabilizarse 1.515 parados menos y un 9,35% en términos interanuales en Santa Cruz de Tenerife en nuestra provincia concentraba 86.574 desempleados 2.184 y un 2,46 menos al cierre del cuarto mes del presente año aunque en términos interanuales el descenso del 10,06% al contabilizar 9.682 parados bueno ¿qué es lo que podemos de esta estadística de la encuesta? yo no sé si esto es una encuesta de bueno son datos del Servicio Canario de Empleo claro a ver a ese dato estaba yo con las encuestas y aquí no hay encuestas no, no perfecto yo ese dato tengo que decir que me falta uno muy importante uno muy importante que y explico por qué es muy importante lo esa aparente bonanza de empleos en Canarias que debería ser incluso mayor porque siempre se nos vende que el sector hostelero es nuestra gran riqueza riqueza que no se traduce de cara a la sociedad en general y explico por qué si nosotros somos posiblemente la región con más potencia turística de España e incluso de residentes no permanentes nuestra economía debería estar mejor no sólo en términos absolutos de número de empleados que sigue sin estar bien que debería estar mejor sino en términos de salario medio el salario medio en en Canarias es el segundo por la cola a nivel nacional después de Extremadura esos son datos muy malos muy malos porque si un sector se vende como que es la panacea pero ese sector no logra despegar a los empleados el salario medio de los empleados y colocarlos yo no digo en el en los niveles más altos de los de los salarios medios pero al menos en la media o sea colocarnos en los niveles medios de la tabla entonces es que algo se está haciendo mal desde el punto de vista de negociación o de requerimientos del gobierno a los empresarios y luego están las condiciones de trabajo este 1 de mayo yo me hice eco de varios sectores dentro del sector de la hostelería y voy a identificarlo aunque hay más con las camareras de piso y entonces ese sector tiene unas condiciones penosas de trabajo sin reconocérsele la penosidad ese sector está trabajando con unas ratios de número de habitaciones por persona insufribles por decirlo de alguna manera para hacerlo el agotamiento físico es tal que tienen que recurrir a calmantes y a fisioterapia ese aumento de número de empleados no corresponde con el bienestar que debe dar el empleo es decir si yo me gasto parte de mi de mi salario en recuperar la salud para seguir trabajando pues más me vale quedarme en mi casa es un tema hoy es un manifiesto del personal de cuidado domiciliario de Santa Cruz de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el ayuntamiento lo ha externalizado lo primero es que un concejal o una concejala no sé si ella es concejal o concejala de servicios sociales cuando tiene servicios sociales tiene un un área muy delicada lo más fácil es convertirse en intermediario y externalizarlo como han hecho en Santa Cruz a una empresa externa pero ahí tiene que ganar la empresa la empresa tiene que tener su beneficio por supuesto empresarial obviamente pero ese beneficio empresarial no puede ir en detrimento de lo que cobran las trabajadoras estas trabajadoras cobran seis euros por hora mi madre en algunos casos como trabajan con personas con discapacidad se necesitan dos personas para mover a un cuerpo a lo mejor de 80 kilos y entonces mandan a dos pero entonces las dos cobran lo que una es decir tres euros cada una ¿qué dice? así es se han salido del convenio estatal se han salido del convenio estatal porque el convenio estatal no permitía algunas cosas y estas personas están cobrando su trabajo les exige desplazamiento entre casas y casas y están cobrando una media de 600 euros 600 euros entonces claro tenemos una administración pública en este caso el ayuntamiento de Santa Cruz que se hace cargo de un sector que garantiza el bienestar social que es el sector de la atención a las personas mayores y a las personas dependientes que eso además beneficia a la sociedad y a la empresa porque es la única manera de garantizar que los empleados que sirven en cualquier empresa sigan trabajando porque tienen a alguien que les garantiza que la persona que está en casa a la que tienen que cuidar porque no sé si recuerda el narciso que el artículo 68 que se lee en todas las bodas y tú has ido a unas cuantas a cubrir algunas cuantas dice que los cónyuges se obligan mutuamente a cuidarse pero también a cuidar a descendientes y ascendientes y otras personas dependientes a su cargo dice exactamente eso con lo cual lo de los ascendientes se lleva mal lo sé pero peor se lleva cuando quien tiene que hacerse cargo porque hay una cuarta pata del estado del bienestar que es esta pata la pata de la atención sociosanitaria se deja o se externaliza para no para no enterarme de qué es lo que pasa y lo que pasa es que hay personas personal sobrecargado que va a las casas a trabajar a trabajar en malas condiciones con lo cual la atención que se le da a las personas mayores o dependientes no es la óptima ni en tiempo ni en garantía Pedro tu opinión sobre esta noticia que comentábamos de que ha bajado un 2% en abril el paro en Canarias opino lo mismo que lo que te dije con la encuesta que todo es mentira todo es mentira nos engañan nos mienten es que es verdad que las matemáticas que aquí tenemos una profesora de matemáticas es una ciencia exacta pero también los números permiten engañar a la gente cuando dice que ha crecido en 20.000 personas lo dijo hoy Ángel Víctor el presidente del gobierno de Canarias nos dice que la población de Canarias ha crecido al ritmo de 20.000 personas al año al año estamos creciendo al ritmo de 20.000 personas al año o sea cada 4 años tenemos 100.000 personas más aquí entonces hay que contar una cosa y contar la otra y cuando algunos decimos porque hay otros que están aquí propiciando no sé qué de una ley de residencia que no se puede siendo como somos actualmente una colonia cuando algunos decimos que tenemos que ser un territorio independiente con los acuerdos que lleguemos después con otras entidades soberanas es por estas cosas no podemos seguir creciendo al ritmo de 20.000 personas al año pero es que nuestra legislación y nuestros acuerdos supranacionales permiten poner leyes de residencia ¿a quién vas a echar? ¿a quién? a nadie y entonces ¿cómo queremos poner una ley de residencia? no puedes hacerlo no somos un país soberano no tenemos aguas soberanas no podemos poner límites a las entradas y salidas de personas aquí entra quien quiera pero no solamente personas no me voy a centrar en las personas me voy a centrar en las empresas que es eso que estás hablando del empleo las empresas que están viniendo aquí se traen sus empleados de fuera y vienen a vivir aquí y colapsan nuestro sistema de viviendas claro así no hay viviendas pero ahora a los pequeños propietarios aquí el gobierno quiere ponerle un límite a los alquileres cuando son empresas foráneas los que están trayendo a sus trabajadores claro y ya no hay viviendas para los canarios pero no son los pequeños propietarios es que las empresas están trayendo a sus trabajadores no están contratando ya canarios esto no es como antes y bueno aquí nos está escuchando gente del norte que cogía y se iban al puerto a buscar trabajo o se iban a los gigantes o no a Santiago del Teide a la playa a la arena a buscar trabajo y decía pues empiezas mañana empiezas como aprendiz lavando platos aquí en el hotel o en el puerto de la cruz o en cualquier sitio turístico que teníamos aquí en el norte ahora ya no es así ahora la empresa quiere que un lavaplato sepa cuatro idiomas porque además de lavaplato te voy a usar para otras cosas para lo que sea porque a lo mejor un día te pongo de piscinero y otro día te pongo a limpiar los jardines y como el trabajador es foráneo y lo que quiere es ganar dinero le da para dar igual decir que sí a lo que le diga el patrón pero al canario ya no lo coge un chico canario con 18 años que acaba de salir de una escuela de formación turística ninguno te lo coge que tienes que tener experiencia o sea con 20 años tienes que tener experiencia de 15 años saber cuatro idiomas y haber trabajado en no sé cuántos hoteles bueno estamos locos pero que no te lo digas porque me lo estoy inventando es que yo creo que aquí todo el mundo conoce casos de gente que ha perdido su empleo porque ha llegado un tipo pues yo que sé del Caribe de Punta Cana o no sé qué y tal y lo han metido aquí porque es que este vino del hotel no sé qué pero a mí que me cuentas yo quiero que aquí en los hoteles canarios trabajen canarios trabajen canarios no que trabajen un nota un cubano un sueco o un finlandés que vino aquí porque es muy gracioso no no trabaja el canario tanto de camarera de piso como de mantenimiento como de animación como de de lo que sea yo no sé cómo lo hacen en el hotel Tecina pero así es primero está el gomero y después el que viene de fuera es que ya está bueno así es en Tecina la vida toda la vida y no es el gomero el de Santiago siempre de toda la vida ahí pasé yo mi luna de miel el primero el de Playa Santiago y después el resto del lago sí 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 claro claro el primero del municipio no no pero que el Loro Parque también lo hace ¿verdad? los empleados primero son de Puerto Bravo y si no lo encuentran lo van buscando y ojo y ojo y esto lo sabe todo el mundo pero por si hay alguien que no lo sepa que nos escuchen más allá de estas latitudes por internet o en el streaming de vídeo que el empresario del Loro Parque es alemán no es canario pero sin embargo cuida a que haya primero el empleado de Canaria bueno del puerto primero porque él sabe que cuando llegó allí todo el mundo lo cuidó y todo el mundo lo respetó y todo el mundo lo animó primero los de aquí y perdona que no es un discurso racista a mí me parece bien que venga todo el mundo a vivir aquí y que todo el mundo venga a buscarse la vida aquí pero los empleos y sobre todo los de calidad no puede ser que el que guarden para el Canario sea el de piscinero el de limpiar piscinas el de limpiar que también está bien voy a poner sobre la mesa pero lo directivo ¿cuántos directores de hotel conoces tú Canario? algunos pero ¿cuántos? no sé yo no estoy en ese sector pero por lo menos antiguamente recuerdo de bastantes directores de hotel Canario ahora no sé ahora ni idea es que Narciso antiguamente muchos hoteles Canarios no digo una mayoría para no equivocarme pero muchísimos hoteles Canarios sobre todo vinculados al norte en la zona del puerto tal eran de empresarios Canarios claro ahora son cadenas hoteleras ahora son cadenas hoteleras que los recaudados cotizan impuestos en Cataluña y en Mallorca en Baleares en Baleares o sea que algunos fuera de España claro claro todavía los que bueno tú dices bueno pues algo de lo que algo de lo que pagan en Mallorca que no llega a nada pero algo de lo que pagan una prueba de esto de empresas grandes cadenas hoteleras y grandes inversores está en la rehabilitación del Hotel Taoro en el puerto de la Cruz que la está llevando a cabo una en fin el grupo hotelero de Polanco en fin del grupo de empresas de Polanco del grupo Prisa y de todas las empresas que tienen no, no pero el hijo el hijo el hijo bueno pero bueno es el presidente de ese grupo hotelero ese holding yo entrevistaba al en fin al que va a ser director del hotel un británico lo entrevistaba hace un par de meses es un ejemplo de eso que ustedes señalan antes de irnos a publicidad adelanto lo que quiero poner sobre la mesa después de la publi hablando de gente que viene de fuera pero en otras condiciones que son muy trágicas que son los migrantes hay un dato que habla de que la llegada de migrantes a Canarias ha caído un 51% en los primeros cuatro meses de este año hace un par de días se rescataron 92 personas a bordo de dos pateras localizadas cerca de Fuerteventura y Lanzarote fíjense hay algo que que ahora cuando vengamos de la publi lo vamos a hablar que me me llama mucho la atención y es que mediáticamente yo por lo menos lo que veo y veo bastante porque es mi profesión tengo que leer bastante diarios el único diario que publica de una forma más habitual y más lógica el el fenómeno social trágico de la migración es el Canarias ahora porque otros diarios de las islas no publican tanto ni tan claro ni tan grande sobre todo si lo traspasamos al tema del periódico de papel a tantas columnas en fin me gustaría hablar de esto después y con un ejemplo y lo digo con tristeza esta mañana estaba yo desayunando en un bar y una persona que conozco me hablaba de que se estaba oyendo de que la consejería de derechos sociales del gobierno de Canarias es lo que me dijeron es que no sé cuento lo que me dijeron a través de una empresa estaba rehabilitando una casa en un barrio de aquí de Ico de los Vinos donde están los estudios de la radio no sé si era Santa Bárbara o El Amparo y que el rumor en el barrio era que era para acoger menores subsaharianos bueno pues quien me hace el comentario empieza a contarme la historia y le digo después de que hablaba y bueno no que el ayuntamiento no sabía nada que no sé cuánto entonces yo lo dejé hablar y luego le pregunté pero ¿cuál es el problema? le pregunté buena pregunta claro al final yo lo dejé hablar me enseñó vídeos y yo lo dejé hablar le dije ¿cuál es el problema? no no el problema es que la gente está indignada digo ¿pero por qué? el hombre y yo le dije eso mismo no yo le dije eso mismo Fidel digo ¿por qué? porque son subsaharianos son negros entonces ¿qué hacemos? como hacían los nazis con los judíos en guetos y luego los matamos no hombre no no se trata de eso pero que vayan a sitios alejados ¿cómo que alejados? ¿alejados de qué? sí de verdad o sea me estás hablando de un gueto esto es lo que hay desgraciadamente cuento el caso sin nombrar santos por supuesto pero 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 esto es un ejemplo que es mucho más porcentualmente llamativo de lo que nos imaginamos en nuestras islas y en España en general con respecto a las personas migrantes ya te vas a publicidad me voy a publicidad yo tengo un ejemplo personal sobre eso si quieres pero después de la public pero bueno después de la public pero ahora te voy a decir una cosa si el vecino que se iba a instalar en Santa Bárbara donde fuera fuera Mbappé con sus hermanos y su familia no que es negro no Mbappé es negro coño y se trae a los negros que están en el Paris Saint Germain estarían todos presumiendo yo los negros de Paris Saint Germain vienen a Santa Bárbara porque esos son ricos no es racismo es aporafobia le tienen miedo a los pobres no es por el color de la piel el mismo que te estaba criticando si estuviera Mbappé allí si hubiera sacado una foto con Mbappé y te hubiera dicho mira mira que el vecino conmigo sí 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 bueno sí es obvio a la pobreza y todavía se exagera más cuando encima las razas distintas eso está claro ah claro claro pero igual que sean negros o sea no 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 es que negro es Mbappé Mbappé es negro como es griego pero lo que te quiero decir es que lo que te quiero decir es además de eso de la fobia a la pobreza está la en fin el racismo para mí también es un no 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 Mbappé no es negro pero para mí si es un para un madridista Mbappé Mbappé y cuando venga el Madrid va a ser Mbappé y va a ser su ídolo pero si si el que viene antes de ser Mbappé y viene en la patera y viene aquí es un negro mierda con perdón pero cuando sea famoso dice que este fue vecino mío vivió al lado de mi casa ya es es fobia a los pobres no es fobia al color de piel porque todo esto si es un negro rico se van a hacer la foto y se van a hacer amigos de él y después vienen y presumen de la foto mira mira con quien me hizo una foto y me firmó y me firmó aquí en la camiseta ese análisis tuyo tiene tiene y después te voy a hacer tiene enjundia y después te hago otro análisis que tiene que ver conmigo y con donde vivo venga escuchamos publicidad volvemos estamos en Norte 15 en la tertulia Tagoror Norte con Pedro Delgado y Fidela Velázquez Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio Ahora sí yo empecé a hablar faltaba la cortinilla del indicativo que debo de saberlo porque llevo aquí un poquito de tiempo pero empecé a hablar y faltaba la cortinilla en cualquier caso señor Guastarrica usted indíqueme con la mano como se hace con los colaboradores que no tienen tanta experiencia en locución ahora y tal bueno aquí estamos de nuevo en la tertulia Tagoror Norte en la segunda parte con Fidela Velázquez y Pedro Delgado estábamos hablando del fenómeno migratorio y de de la poca de la escasa yo es lo que pienso es mi opinión y esto es una tertulia solidaridad que tenemos con las personas pobres como bien dice Pedro y si son desde mi punto de vista de otra raza todavía menos solidaridad pero es lo que tenemos y contaba yo un ejemplo tú estabas hablando de otro ejemplo Pedro y querías contar también una experiencia personal claro donde yo vivo yo hace unos años me mudé a Santa Cruz por motivos laborales donde estoy viviendo tenemos un problema grave de seguridad pública al que bueno el actual alcalde de Santa Cruz el señor Bermúdez no le ha puesto interés de hecho me ha bloqueado hasta las redes sociales por pedirle que elimine inmediatamente la prostitución el tráfico de drogas la delincuencia que estamos sufriendo donde vivo que es la vuelta a los pájaros de hecho hace dos días tuvimos una trifulca allí que yo creo que hubieran estar ido con machetes y con bueno en un local que está ocupado por personas de aquí no emigrantes no gente de fuera personas de aquí delincuentes de aquí traficantes de drogas prostitutas y yonquis y esto lo llevamos sufriendo hace décadas décadas sin que ninguno de los responsables municipales haya puesto cartas en el asunto problemas graves porque en el entorno hay ocho centros educativos ocho centros educativos privados la gran mayoría nadie ha hecho nada sin embargo hace como un año y medio dos años me llegó una carta pidiendo una reunión con los vecinos porque había un problema gravísimo de seguridad en el barrio y entonces cuando me informo es que iban a montar una fundación había comprado una casa y el problema gravísimo es que iban a meter a niños a niños migrantes en una casa y entonces yo pregunté bueno y cuál es el problema de seguridad no es que claro y cómo sabemos quienes están aquí vamos a ver si es que el problema gravísimo de seguridad lo tienes aquí con gente de aquí y estos son niños qué problema de seguridad si son niños además seleccionados porque son los mejores son los mejores son los que pasan los filtros de los centros de retención ilegales que les han montado a niños aquí y estos pibes de hecho es que yo no he visto tanta educación en chicos de aquí como en los niños estos pero es que no solo tengo ese centro es que hay dos centros más hay dos centros más en el entorno de mi casa y te voy a contar una anécdota todavía aún más personal cuando mi mujer estaba embarazada un día fue a comprar y con las dos bolsas no podía y se tuvo porque le dio un dolor y se tuvo ¿sabes quién lo ayudaron? uno de esos menores migrante y una señora no una señora migrante porque hay otro centro que es para para señoras que tienen niños y tal que mandó a sus dos hijos ayudar porque el resto de personas de aquí pasaron por ella tocándose la barriga una señora embarazada y nadie se le acercó y esta señora mandó a sus dos hijos a que ayudaran y le preguntó ¿te pasa algo? ayuden a esta señora y llévenle las bolsas a donde le haga falta eso es el ejemplo entonces como lo que tiene es aporafobia yo si les pido que vayan y hablen con los chicos que vayan hay varios centros en esta isla que vayan y hablan con los chicos que vayan y y vean cuáles son sus circunstancias de donde vienen son chicos educados formados saben lo que quieren es más peligroso muchas veces la gente de aquí que estos chicos que son niños que son niños y a ver si empezamos a tratar con respeto a la gente igual que los nuestros cuando se fueron a Venezuela o a Cuba que se fueron siendo niños también tuvieron apoyo allí y algunas veces no lo tuvieron y también vinieron para acá diciendo oye que me trataron mal o que me llamaban mocio o que me llamaban no sé qué o sea que recordemos tengamos conciencia imagínico y en esta zona de la comarca donde hubo tanto migración pero la gente se olvida aporafobia y xenofobia las dos cosas Fidela hay un ejemplo con todo esto que contaba Pedro también recuerdo hace años en prensa leer mucha información no hace muchos años ahora 15 o 20 de un centro de migrantes también en una casa en Santa Cruz en una calle más o menos céntrica que iban a en fin a establecer para estas personas migrantes y hubo tal rechazo vecinal que cambiaron la ubicación recordarás hace años ¿no? si vamos a ver esta casa que cuenta Pedro está en una zona principal de Santa Cruz en la radio pero en una zona de chalés con decir que allí vive por ejemplo Manuel Hermoso y de Amin Achid el de los números uno Amin Achid exacto es decir una zona cara cara y a lo mejor puede haber gente que repela esta situación pero tanto Amin Achid como el vecino de la casa que procede de Libia fueron en su momento migrantes y esa gente no apoyó no apoyó hombre no apoyó no apoyó no la la repulsión al al centro están ahora fueron solidarios fueron solidarios fueron solidarios porque es que vamos a ver si tú lo fuiste si tú has tenido que huir de tu país por guerra por miseria por dictadura por lo que fuera o tuvo que hacerlo tu padre o tuvo que hacerlo tu abuelo ¿cómo es posible que sea que rechace a las personas que vienen porque tienen otro color de piel o no tienen en este momento cuidado en este momento no tienen bienes para demostrar suficiencia económica antes decíamos todo lo contrario que venía mucha gente de países muy ricos y que de alguna manera esas personas no sobrepoblaban y competían con nosotros en empleo y en vivienda y en bienes básicos en la sanidad que no está preparada para 16 millones de personas que al año vienen a Canarias y que no están contabilizadas para los servicios sanitarios cuidado que ahí es donde pero estos son poquitos esto dentro de los que vienen por avión son muy poquitos que tienen el color de piel distinto pues miren señores que los rechazan hagan como mi hijo el pequeño que cuando era muy chiquitito nosotros teníamos unos vecinos españoles españoles pero eran de Guinea porque Guinea fue española y a los guineanos se les formó en España y se les dio carnet español todos los que nacieron antes de que España abandonara la Guinea española y entonces mi hijo podría tener 4 o 5 años nunca había visto un negro y entonces tenían los vecinos que iba a tener a partir de ese momento que se convirtió el niño se convirtió en su mejor amigo de hecho en el instituto lo llamaban café con leche los vio y eran personas distintas a lo que él acostumbraba a ver entonces se dirigió de una manera tímida a la niña que fue la primera que vio la tocó con su dedo miró el dedo no estaba manchado y a partir de ahí le dijo quiere ser mi amiga porque es lo que tenía miedo que aquella niña negra se destiñera vale no se destiñen los negros que bonito claro y fue su mejor amigo y cuando hacíamos por ejemplo la vendimia en casa de mi abuela venía Frank Frank Betún se llamaba el muchacho se llama bueno se llama todavía ahora vive en Inglaterra él y la hermana se llamaba Frank Betún que nos reíamos de su apellido claro por lo del Betún por lo del Betún pero bueno es su apellido es su apellido Betún ya claro por separado cada uno cada sílaba es un apellido y entonces cuando se metía en la tina a pisar la uva le decíamos ay Frank que va a salir el vino tinto por meterte tú ahí quiero decir y era una relación maravillosa porque su padre que era doctor en pedagogía un hombre muy preparado florentino se formó en la Universidad de Valencia y sus hijos estudiaron aquí en definitiva en definitiva Fidela yo creo que Pedro lo definió mucho mejor que yo aporofobia y aporofobia mezclado con xenofobia cóctel perfecto porque porque la aporofobia Pedro como sabemos es un fenómeno que está en el origen de las corrientes de la xenofobia y el racismo eso está claro también y además este miedo al pobre y si encima de otra raza todavía más miedo anula evidentemente todo déjame terminar anula totalmente todo atisbo de empatía pero que además no existen razas vamos a ver tenemos características diferentes pero que desde hace mucho tiempo se ha dejado de hablar de raza somos homo sapiens sapiens homo sapiens sapiens somos una única raza con características diferentes por adaptación al territorio no hay nada más todos somos iguales cuando te mueres y se van las carnes y se van los colores y no sé qué el esqueleto es el mismo somos la misma especie no hay raza no existen bueno pues eso hay que metérselo en la cabeza a ciertas personas que desde luego da pena que hablen que se expresen de esta manera comunidades vecinales completas pero tú sabes cuál es mi gran tristeza Narciso que eso pase en Ico porque si pasan en una comunidad donde hay una gran mayoría de personas que han venido por ejemplo de la península pues hasta lo puedo entender porque posiblemente no han pasado por lo que nosotros históricamente hemos pasado cinco siglos de migraciones cinco siglos porque no es Cuba en los años veinte del pasado siglo y Venezuela en los años cincuenta no, no te vas para atrás y el canario ha migrado desde que empezó a fracasar la primera el primer monocultivo que fue la caña de azúcar y empezó a empobrecerse la población periódicamente claro pero tú fíjate pero tú fíjate Fidela fíjate recordando yo la conversación de esta mañana con este vecino que en un momento dado le dije yo algo así como que eso que tú estás diciendo pero si los canarios siempre hemos emigrado cuál es el problema y tal y me dice este vecino sí pero era legal ¿qué significa legal? le dije yo era una migración legal eran legales y yo le dije mira vamos a dejarlo porque pero que hay personas ilegales perdona no, no que llegaban con papeles quería decir mentira mentira pero le dije mira vamos a dejarlo porque claro si quieres justificar mira mi abuelo es absurdo mi abuelo estaba labrando la tierra en el remate de la guancha donde hoy está el instituto que tenía ahí un terreno y vio pasar un señor que venía de la vera de San Juan de la Rambla con una maleta al hombro y le dijo ¿dónde vas? dice a coger una barca que me lleva al barco que va a ir a Cuba y está en la playa de Santo Domingo en la guancha mi abuelo cogió los aperos de labranza y le dijo le dices al patrón que me espere cogió los aperos se fue a su casa en la guancha abajo se despidió de mi abuela llenó una maleta y se fue al barco ilegal porque mi abuelo no había preparado ni papeles ni nada de nada se fue a Cuba en ese barco que llevaba a reclutados personas que tenían las perras para pagarse el viaje ¿cómo es la migración ahora? que les cobran mil y pico dólares a los pobres subsaharianos o marroquíes ¿pero de qué me están hablando? mira tú tú me ves porque me estoy riendo porque mira te voy a contar dos cosas una es que hace años también es de cosas mías familiares hace años en una casa de unas tías de mi padre me veo un cuadro y digo la señora me parecía que no tenía rasgos no, que no tenía rasgos distintas la señora era distinta no tenía rasgos canarios y le dije a mi padre y esta dice esa es tu tatara tatarabuela pero parece como dice era turca ¿cómo que turca? enico del alto enico del alto y que hizo que y hacía una turca aquí no sé aquí llegó y tal claro después ya me puse a investigar no era turca era siria pero era 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 copta era cristiano de los cristianos que pulsaron los los turcos otomanos cuando invadieron siria los musulmanes echaron a los cristianos y entonces una gran parte recorrió Europa y otros se fueron a América y esta señora debe ser que vino en algún barco igual lo estaba pasando mal en la travesía o lo que sea y se quedó aquí tú tatarabuela pues sí pero como si la gente empieza a investigar casos de eso claro exacto eso ahora mismo me acabas de dar una luz si empiezas a investigar casos de eso en los árboles genealógicos te encuentras tatarabuelos tatarabuelas tatatatatarabuelos que son de allá, de acá de no sé cuánto. Esclavos que llegaron aquí que estaban trabajando la caña de azúcar que empezó la caña de azúcar en toda Canarias se empezó a cultivar aquí Claro, que el mismo vecino que me dijo esto esta mañana probablemente tiene un tatatatarabuelo que era de Senegal o yo Y en los sures de las islas que los echaban de los barcos Es tu sangre en definitiva Es tu sangre de los barcos negreros aunque no nos lo creamos pasaban por las islas y los que se estaban muriendo los largaban aquí en las playas del sur que era donde más fácil les resultaba acercarse y muchos de ellos una vez en tierra se curaban por clima, por lo que sea porque no tenían las malas condiciones de la travesía Y gente que los ayudaría Y esas personas Prietas que las llamaban Prietas Negros los llamaban Prieto Claro Negros por su vez Esas personas después hacían familia aquí Hay un apellido Prieto Sí, claro Pues el apellido Prieto Prieto es negro Ah, no lo sabía No lo sabía Claro, entonces empezamos a hurgar un poquito y como nuestra historia es tan cortita que no tiene sino cinco siglos podríamos llevarnos muchas sorpresas Por ejemplo Pedro tiene de sus de sus tatarabuelos Paternos o maternos Por el padre tiene una raíz guanche y por mí tiene dos raíces guanche que yo haya descubierto porque puede haber mal Para atrás hay un montón Es que claro esto para gente que no En fin Los guanches son de origen norteafricano Los guanches son de origen norteafricano Sí, sí O sea, cualquiera que tenga un antepasado de guanche es de origen norteafricano que llegaron aquí a estas islas No se crean que es que aquí somos europeos y bueno a ver somos africanos blancos que hay una parte del África blanca y una parte del África negra pero somos hermanos somos la misma raza a ver si nos vamos entendiendo que somos personas que somos seres humanos Y fíjense un poco para quienes no estén tal Bueno, pues que lo debe de saber todo el mundo pero vamos a ver que usted tiene cuatro abuelos Después tiene ocho bisabuelos dieciséis tatarabuelos Pero déjame dar el ejemplo para que algunas personas vayan para detrás Cuatro abuelos Y esto es progresión geométrica ¿No, señora docente? Cuatro abuelas Cuatro abuelos Ocho bisabuelos Dieciséis tatarabuelos Treinta y dos Treinta y dos tatatarabuelos Sesenta y cuatro tatatarabuelos Ciento veintiocho tatatarabuelos Así es Sigan Perdón Sigan para detrás Y entonces podrán comprender lo que es la solidaridad lo que es la genealogía y lo que es el origen del ser humano y de las tierras Mira, vamos a ver Eso sí Yo me río porque me hace gracia Porque lo que dice esto es que es un ignorante A ver, si procede si procede de la clase digamos baja por decirlo de alguna manera viene de guanche o de o de guanches de pase o de portugueses o viene de castellano Los castellanos que llegaron primero los que conquistaron que después les pagaron con tierra y que son digamos los aristócratas o los apellidos buenos más aristocráticos de las islas y provienen de la conquista Esas personas se enrolaron para conquistar tierra posiblemente porque debían algún delito Claro, claro Sí, sí Y de los que fueron a América Fidela Y de los que fueron a América también Con Hernán Cortés con Colón y con toda la gente Entonces vamos vamos a ser un poco más con Magallanes y con todo Vamos a ser un poco más humildes Claro, claro Y luego tenemos otra gran cantidad de personas que son marranos que su origen es marrano es decir de cristianos nuevos que tuvieron que adjurar del judaísmo para poderse quedar Converso Converso Estos judíos conversos que casi que muchas veces tampoco eran tan conversos sino por Y que marranos se convirtieron en sefardíes Claro Claro Y entonces a lo mejor no eran tan conversos sino por para salvarse Para que nos entiendan todo Para salvarse de la Inquisición Claro, claro Que no era ningún No, no, no Pero era Nada malo O te conviertes al cristianismo o te corto la cabeza Exactamente Entonces al llegar a Canarias Esto aquí era Los ponían en una plaza y les hacían esa pregunta Claro Aquí en Canarias la Inquisición duró muy poquito ¿Vale? con un individuo un tal Padilla no sé qué que montó el tribunal y hizo una racia y tal y cual Y a Canarias montó una casa de la Inquisición porque aquí había había un grupo sobre todo de guanches todavía que estaban y entonces lo montó aquí para dar caña Aquí está la casa de la Inquisición aquí Claro Claro Entonces ¿Qué pasa con eso? Que eran personas que en aquel momento no estaban aceptadas por la generalidad o por la oficialidad y cuando llegaron aquí vieron un territorio donde no se ponían tantas condiciones y se quedaron en vez de irse para América se quedaron aquí y entonces hay toda una reivindicación de los judíos sefardíes de que se consideren sefardíes también los que llegaron a Canarias porque claro porque es que hay un núcleo muy importante Hay una imagen que nos vamos ya Hay una imagen que también una frase que define todo esto también Al extranjero rico turismo Al extranjero pobre racismo O sea aporofobia Pero a las empresas ninguna aunque sea a las empresas extranjeras nadie le pone límites ¿verdad? No, no Da igual Y si es una empresa que el dueño es un negro y viene a invertir aquí y trabaja para él todo encantado El mismo que se queja de que le pongan a un niño pobre al lado Estoy trabajando en una empresa en una empresa americana pero el dueño es un negro norteamericano con pasta Ese no te importa Ese que venga aquí que nos explote que saque nuestra tierra que ponga su hotel o lo que sea ¿No? Pero al niño que viene aquí buscando una vida mejor Ese no Ese que lo pongan lejos ¿Cómo dijiste tú? En un sitio separado En una cueva En un gueto Claro, lo rodeamos con una alambrada y si puedes ponerle alta tensión para que no salgan de allí mejor ¿No? Esa es la triste realidad y eso hay unos documentales que que en fin que estaba viendo estos días en una plataforma en Prime Video sobre los animales sobre los líderes del nazismo y se te ponen los pelos de punta Pues cuidado nos ocupamos para arriba con Goebbels el ideólogo el jefe de marketing déjame decir una única cosita con Himmler el que el que el que llevaba las SS animales como la crueldad del ser humano puede llegar a tal nivel y como dices tú Pedro cuidadito dime Fidel Sí, voy a dar un dato que me preocupa porque atenta contra la democracia y no podemos tomarlo como una tontería crece crece paralelamente al crecimiento de un determinado partido que tiene el nombre de un diccionario crece la aporofobia vale en mi pueblo se presenta ese diccionario a las elecciones no hay ni una sola persona del pueblo ni remotamente en la lista en la lista pero es que decían que el candidato el cabeza el cabeza de lista iba a ser del pueblo no, no, no parece que tiene apellidos canarios pero nacido y en solerado en Madrid ¿qué sabe ese señor de San Juan de la Rambla? me pregunto yo ¿y vive allí? no, 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 no Madrid vive en Madrid ah, vive en Madrid ¿vendrá el día de las elecciones? ¿o le pagarán el viaje porque no tiene mucho dinero? ¿o no? qué tristeza qué tristeza pero es que igual sale de consejo es que el problema es que igual va y sale de consejo qué tristeza y un tipo que va a traernos el odio el odio peninsular porque aquí ese odio no existe señores y el que nos está escuchando abandonen ese odio eso no es canario eso es unas ideas historias que nos vienen de fuera nos vienen de fuera aquí nos hemos criado o nos hemos creado como sociedad a partir de las aportaciones de cientos de culturas de muchos sitios europeas africanas americanas de muchos sitios por lo tanto abandonen ese discursito eso no tiene que ver con los canarios eso es una cosa de España y de algunos que consideran que eso es ser español pero aquí eso no ha funcionado nunca ni va a funcionar o sea que olvídense olvídense eso aquí nunca va a cuajar nos vamos Fidel Avelasquez como siempre muchísimas gracias por participar en esta tertulia Tagolor Norte hablaremos dentro de 15 días metidos en campaña del norte y de la asociación Tagolor Norte que preside muchísimas gracias Don Pedro lo propio Buenas tardes intentemos ser cada vez mejores personas llevarnos bien unos con otros somos todos iguales todos somos hermanos y si no si no están muy convencidos vayan al domingo de la iglesia yo no soy creyente pero sí por lo menos lean la Biblia escuchen el mensaje de Jesús esas cositas que son bonitas que es un tipo palestino por cierto Jesús no era blanco Jesús no era blanco lo que hoy ya paríamos un moro Jesús tenía el color de un moro lo que pasa que la iconografía que usa la iglesia occidental lo ha transformado lo ha pintado en un rubio de ojos azules bueno pues nos vamos por favor el que no el que no esté habituado a estos mensajes de hermandad y tal yo que te lo digo que soy agnóstico pero me gusta me gusta el mensaje de Jesús me gusta leer la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento vayan vayan a misa y escuchen al cura si no les gusta leer entiendo que el que dice estas cosas no les gusta leer vayan y hablen con el cura y que le pregunten cuáles son los los mensajes de Jesús vale así es porque después sí después vas al domo y vas a la misa y le pones allí para las misiones que están en África no para los negritos para que no pasen hambre pero cuando los tienes al lado y eso no te gusta pues si eres cristiano y te consideras cristiano porque después manda ahora que estamos en la comunión y después llevas a tu nieto a tu hijo a hacer la comunión es que es súper simpático todo pero el negro al lado no negro peligroso negro Pedro Delgado se puede decir más alto pero no más claro ojalá ojalá hubieran más personas de esta manera bueno de esta manera como está hablando Pedro ahora y Fidela en fin yo creo que este punto de la tertulia cuando hemos hablado del fenómeno migratorio de la aporofobia de la xenofobia y los ejemplos que hemos puesto sobre la mesa creo o por lo menos quiero creer o cuanto menos me gustaría creer que haya podido servir para que algunos y algunas de las personas que nos escuchan reflexionen